De inmediato iniciamos el recorrido informativo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con su homólogo iraní Hassan Rouhani antes de su alocución en la 73 sesión de la Asamblea General de la ONU. Durante el encuentro, ambos mandatarios abordaron temas de relaciones financieras que comprenden las áreas energética, comercio, industria y ciencia, así como tecnología, entre otras, para el fortalecimiento de los pueblos. Venezuela e Irán mantienen buenas relaciones de cooperación bilateral desde hace 19 años cuando inició la revolución bolivariana. Ambas naciones han sido blancos de agresiones y sanciones unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos. Acciones que han sido rechazadas en reiteradas oportunidades por ambos países y continúan su llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó al aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York para asistir a la 73 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. A su llegada fue recibido por el canciller venezolano Jorge Arriaza y el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Samuel Moncada. El jefe del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, afirmó que participará en este periodo de sesiones para defender la verdad de Venezuela en un contexto de agresiones económicas y diplomáticas contra la nación, así como amenazas de intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.